Tengo a contar cuáles han sido los cambios en los últimos meses del visado de estudiante para viajar a Australia. Y es que hasta hace poco más de un mes teníamos que redactar una carta y adjuntarla al visado explicando un poco cuáles eran nuestras circunstancias personales en nuestro país de origen y por qué queríamos viajar a Australia. Ahora mismo han eliminado esa carta y te hacen cuatro preguntas muy concretas. La primera, ¿cuáles son tus circunstancias personales, familiares y económicas en el país de origen? Es decir, tienes que explicar un poco más sobre tu familia, de qué estás trabajando, si estás trabajando, si estás estudiando, en qué semestre estás, un poquito pues tu vida en el país de origen. La segunda, ¿por qué quieres estudiar en Australia? ¿Por qué has elegido ese curso concreto y por qué has elegido esa escuela? La tercera, explica en qué te va a ayudar en tu futuro profesional una vez acabes el curso y vuelvas a tu país de origen. Y la cuarta es que detalles para la gente cualquier cosa que creas que es relevante para el agente de inmigración. Por ejemplo, ¿has tenido alguna deportación, algún problema en otro país, algún visado denegado, algún problema legal? Recuerda que siempre tenemos que decir la verdad. Te recomiendo que seas muy concreto y específico en estas cuatro preguntas, que las redactes tú personalmente, que no lo haga nadie por ti. Así que tómate tu tiempo, dedícale sus horas y antes de darle al botón de Submit, léetelo dos veces. Si tienes cualquier consulta, déjamela aquí abajo en comentarios y te contesto personalmente.